He llegado a llamar gente diciéndome que hay que pagarle a barbuleros para que le lleve el agua. Usted puede entender eso, yo no lo entiendo. Y no es un servicio gratuito, aunque aquí se cobra el agua, claro. Pero no debieran pagarle, no tienen sueldo los barbuleros. Por eso es que dicen que después agarran y acechan un barbulero y le entran a palo después de un día. Buenas noches. Buenas noches, Pitágora. ¿Pitágora? Sí. ¿Ves que estaban trabajando en el hoyo hoy de la Castillo, ahí, de la Cuaca? Sí. Ese programa suyo es una bendición de Dios que ha llegado a este pueblo. Y otras cosas, con un oficial como de fuego, el país es que es para adelante. Porque es un hombre honesto, serio, trabajador y hace obras muy importantes, agradables a Dios y a nosotros, los seres humanos. Buenas noches, Pitágora. Que Dios me lo siga bendiciendo a ustedes y a los hoyos. Muchas gracias, Agustín Paulino de la Castillo Arriba. Dice que ya comenzaron a reparar los hoyos por allá del ayuntamiento después, ¿verdad?, de la denuncia y con los pocos recursos que tiene. Porque hay que aclararle que el actual alcalde, yo no soy quien, debiera estar el vocero, el que le pagan cuartos para eso. Que no lo ve en los medios, defendiendo su alcaldía. Y un speaker tiene que estar pendiente, así como, por ejemplo, la megadiva Milagro Germán, tiene que estar pendiente de su presidente. Y debe servir, pues, como el vocero perfecto, o la vocero en este caso, como es ella, para hablar y darle cabida y solución a las problemáticas que se plantean, debiera tener gente que lo defienda. Yo he escuchado y quería, no quería comenzar con el tema local, pero voy a decir esto. El alcalde de San Francisco de Marcos, está solo en su gestión. Tiene muy pocos funcionarios, pero son fieles. Los regidores tienen su agenda aparte de búsqueda. Queriendo aparentarles, ruedas de prensa, de sociedades que están trabajando con mucha seriedad, con mucha ética, con mucho protocolo. Eso es mentira. Ya yo expliqué aquí, me harté de explicar, no me voy a meter más en ese pleito. Bastante tiempo tirando, tengo tiempo tirándome enemigos gratuitos por este pueblo. Y no lo hago para esperar nada a cambio, pero ya no me voy a tirar más enemigos de los que ya tengo. Aunque me da un pepino podrido, dos aguacates y un tomate, lo que piensa esa gente de mí. Pero realmente, con muy pocos recursos o prácticamente nada, está trabajando. Viene de sustituir a un alcalde de su propio partido, que tiene que quedarse callado con lo que pasó ahí. Porque es de su propio partido, no van a pisarse la soga. De una gestión tollosa, que no resolvió un solo problema en San Francisco de Macorís. Que no fuera a entrarle a palo a los infelices, a los venduteros. Agarrar y comenzar a hacer un desmonte innecesario. Terminó la ciudad más escogestionada, llena de hoyos. Y sin ningún tipo de huella que no fuera que pintara o reacondicionara cuatro parques. Y sembrara cinco palmas. Yo no sé, cinco, seis o siete palmas. Yo no sé cómo demonios, una gente que manejó seis mil millones de pesos. ¿En qué San Francisco de Macorís tiene invertido seis mil millones de pesos? Y entonces, encima de eso, ahora tiene el problema de que no solamente tiene un bloque en contra del PLD. Sino que es el propio bloque de su propio partido que lo tiene bloqueado. Entonces, atrapado también, porque llega en un periodo excepcional. Está manejando un presupuesto que no le corresponde. Con obligaciones dejadas por el alcalde pasado. Tiene que esperar en medio de una pandemia, con prácticamente tres o cuatro o cinco meses sin trabajar prácticamente. Por eso están bravitos los regidores, porque no hay picadera de presupuesto, de aprobadera, de comisiones, de obra. Porque no se pudo en ese tiempo. Al principio estábamos todos en pánico tan grande que se cerró el país por tres meses. Todo el mundo trancaba en su casa. Tres meses cerrado en su casa. Entonces, con la pandemia, esperar las elecciones y encima de eso le cierran el juego. Porque el hombre quiere hacer lo correcto, tomar medidas de austeridad, para que con lo poco que hay se trabaje. Y entonces encima de eso le trancan el juego. Entonces, yo creo que este pueblo tiene que exigirle a los regidores que rindan memoria y digan qué están haciendo por este pueblo. Y por qué le tienen trancado el juego al alcalde, los regidores de su propio partido. Porque hay regidores que tienen, desgraciadamente, que no obedecen a la línea de favorecer al pueblo, que obedecen a sus propios intereses. Y que fueron a buscarse lo suyo de los que gastaron en campaña. Y que están acumulando para su bolsillo y sus cuentas. Y es lo único que le importa. Y por eso me da risa y me burlo cuando veo a un par de idiotas diciendo que estamos trabajando con honestidad, para beneficiar qué. ¿Qué le ha aportado un regidor a San Francisco de Macorís? Cuando ni una bola para jugar en una cancha de tenis, una bola de baloncesto, o una libra de cebolla para dársela a un pobre, esa gente da. Porque no sangran nada. Porque lo único que botan por la piel es pus. Entonces, no. ¿Verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede una gente trabajar así? Bloqueado por la gente de su propio partido. Y un hombre que no está en búsqueda, o que millonario, un empresario próspero, no fue a robar ahí. Y no soy yo quien que tengo. Yo estoy hablando por una simple amistad que tengo de muchos años con su tío. A lo mejor lo que yo digo que me sale el corazón y me lo agradezca. Ni me interesa tampoco. Pero la verdad hay que decirla. Y no hay cogioca y no hay búsqueda. Y ese es el problema. Estamos en tiempo de austeridad. Hay ahora mismo alrededor de 850 mil personas que no encontraron su trabajo. Estamos en recesión económica y todavía Luis no sabe el impacto de la corrupción que me ha dejado y el impacto del COVID, el mal manejo de esto, a esta economía. Yo vi a un teórico diciendo, no, no habrá para calmar al pueblo, no habrá reforma fiscal. Eso no se sabe qué para el año que viene. Con la caída del turismo, de la economía, de las entradas del país. Estamos en tiempo de austeridad. Y diputados, senadores, síndicos, tienen que sacrificarse por este pueblo. Yo no he escuchado nunca, a un regidor diciendo, la exoneración que yo tengo me voy a sacrificar y la voy a regalar para dar una guaguita al asilo de ancianos. ¿Está lo han escuchado? A un regidor diciendo, me voy a desprender de mi sueldo para dárselo a Hogar Estrella porque no lo necesito. No. Por eso gente como Eduardo Estrella hay que vendirle y hacerle un monumento. No voy a recibir los beneficios de la Cámara que me dan privilegio de gasolina, no quiero dieta, no quiero nada. Y dijo en Santiago que la mitad de su sueldo se lo va a donar a los hogares de ancianos. Gente como esa que se necesita en este país. Que no vaya a robar y que no vaya a buscar lo que invirtió multiplicado por miles de millones. Ojalá que algún día eso pase. Por eso San Francisco de Macorí es la tercera capital de la región. En producción nosotros el cacao gracias a los rices se produce en la dos tercera parte del cacao que se produce en el país aquí en nuestro suelo. La mayor parte de arroz que se produce en el país se produce aquí en el noreste con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorí La Guaranamó Esal Nagua etcétera sobre todo esta zona rocera que he dicho y de demás rubros mineo plátano de todo pero no somos importantes para hacernos un helipuerto no, para eso no somos importantes para hacernos una circunvalación para descongestionar este pueblo no somos importantes para terminar el hospital regional no somos importantes para hacer una verdadera plaza de la cultura no somos importantes para crear un mercado modelo porque ese no sirve tiene 25 años que perdió el tiempo de vida útil para que fue hecho cuando San Francisco de Macorí era una aldea estaba ese mercado y eso no tiene razón de ser que habría que hacerse lo nuevo a ellos porque cuando se quemó aquí los negocios y la plaza Juan Pablo Duarte eso fue repartido en una cojioca entre familiares y amigos y usted sabe quién a muy pocos comerciantitos lo pusieron ahí delante pero recuerdan el pleito yo duró como dos o tres años cerrado hubo que buscar un patronato poner a monseñora ilustre para comenzar a repartir eso porque todo aquí es una cojioca por eso me encuentro bien que la gobernadora dijera hay que revisar esa revisión esa esa repartición que se hizo esa distribución de los apartamentos de Aguayo ¿a quién se le dio? eso no lo hicieron para la gente de Barrio Azul y demás y 24 de abril que fueron desplazados a las diferentes tormentas no se les regalaron a los canchanchanes ni Ledy Núñez vino con el de Bienes Nacional y un grupo y ya ustedes escucharon a Benito Antonio como llamó aquí que dijo nos pusieron a hacer listas gente agarraron a este a este a este a este no se le van a dar y a gente que tenía casa y a gente que tiene bienes dándole esa cuestión y por eso ese lío solo algunos atletas y gente con condición de discapacidad se pueden contar con lo de mi mano y sobra se le dieron esos apartamentos todo es una cojioca ustedes no ven el escándalo que hay ahora con unos abogados que me da pena ver a al que yo le decía a ustedes ¿verdad? yo le decía tengo mis dudas con con José Opperman él le aparece en uno de esos contratitos hecho a futuro hasta el 2023 ese que dijo que iba a estar defendiendo de manera gratuita a coger cámara a Emily Peguero independientemente de lo que diga su madre y de lo que diga a su padre tenemos que revisar aquí un reguero no critico a los abogados hay el contrato que se hace con cláusulas y cosas para beneficiarlo que cada quien se la busque como pueda pero no a costilla del dinero del pueblo esas cláusulas penales que si no cumple con el contrato y antes de tiempo la cuestión hay que darle 5 millones a cada uno a esos pendejos como está este país ojalá aparecieran gente que le duela a este pueblo pero la historia ha sido que los escándalos que se han suscitado en el consejo municipal los regidores que han ido ahí han ido a buscársela por eso el escándalo del millón de pesos aquel cuando el hombre no pero yo le di un millón de pesos a usted para que me aprobaran tal cosa por eso los sobrecitos blancos aquello el escándalo con Ivano Collado dime pero tengo que darte como para que me aprueben cuatro apartamentitos tengo que darte ahí 50 mil por cada uno a cada uno de ustedes y como es esto entonces recuerdan el escándalo aquel con la cuestión de mollo y los 300 mil pesos aquello que él le dijo pero búscame la cuestión de la aprobación que yo te di 300 mil pesos para eso es toda cuestión de chantaje y búsqueda y eso ha sido un nido de víbora que han drenado han ido ahí a buscarse su cuarto y este pueblo está cansado algún día tiene que ir gente honorable ahí que diga mire yo entré aquí con tres celulares este tiento de carro y dos millones de pesos que diga su hoja de servicio que hizo y como salió pero parece que no vamos a encontrar nunca a quien le duele este pueblo que todo es cogioca y búsqueda y entonces algunos nacen como los llaman con la flor allá atrás ustedes saben dónde que pasan por ahí revan y saquean y no se puede decir nada de ellos y usted lo ve guapo envalentonado hablando en los medios un reguero de charlatanes y de ladrones que no tienen cómo justificar la fortuna a menos que haya sido vendiendo drogas y robando del gobierno y eso es lo que ustedes escuchan que son los paladines de la justicia y los maestros de la moral porque la gente seria no puede accesar a las posiciones públicas porque están para los ladrones y por eso yo tengo mi duda no que lo iba a cambiar la misma jodienda vamos a ver señor director porque yo tengo la señal muy bien aquí a ver vamos a una pausa a ver si puede mejorar porque veo que tenemos problemas de señal ayer y yo aquí la tengo perfecta vamos a cumplir los compromisos de publicidad a ver si podemos ajustar eso gracias 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 Gracias.